Nueve años aprendiendo y enseñando, con el poder de la educación para transformar personas y el de la tecnología para transformar la enseñanza y el aprendizaje. Foco en que las futuras generaciones adquieran competencias, habilidades y nuevos alfabetismos digitales. Las instituciones necesitan transformarse continuamente y evolucionar su metodología de enseñanza para sumarse a una mejora e innovación continuos. Haciendo alianza con líderes educativos, docentes, padres de familia, estudiantes, responsables de tecnología en el proceso de transformación. Juntos, logramos trazar una ruta de transformación que permita a los estudiantes convertirse en líderes con visión del futuro. Si queremos estudiantes innovadores, necesitamos docentes innovadores. Si queremos un mejor internet, requerimos ciudadanos digitales para que puedan crear, participar y proponer. Únete a las instituciones educativas públicas y privadas que ya evolucionan para cumplir con las expectativas de estudiantes del siglo XXI. Juntos, transformando el futuro de la educación. Juntos, transformando el futuro de la educación. Este es el propósito de Digital Family y es la razón de por qué hacemos lo que hacemos todos los días. En Digital Family somos un equipo no porque trabajemos juntos, sino porque como una gran familia que somos, cuidamos unos de otros. Juntos, el equipo de Digital Family, docentes, clientes, aliados estratégicos y diversas partes del ecosistema pedagógico de México, colaboramos en conjunto para transformar la experiencia de aprendizaje de docentes y alumnos. En este mundo cambiante y dinámico, donde como sociedad individualmente cada vez tenemos acceso a servicios y productos digitales que hace unos cuantos años no existían, e inclusive no era posible tenerlos con la facilidad e inmediatez con la que hoy en día los tenemos a escasos gestos dentro de nuestros dispositivos móviles. Es muy importante que mantengamos una búsqueda evolutiva de modelos, sistemas y experiencias de aprendizaje que sean innovadoras y ágiles, impulsadas por la tecnología, procesos, analytics y capacidades del talento humano. Todos estos en constante transformación para crear experiencias y valor nuevo para docentes, alumnos, instituciones y organizaciones académicas. El futuro de la educación está en constante movimiento. Es por eso que en Digital Family hacemos uso de todo el conocimiento, experiencias y aprendizajes que durante nueve años nos han permitido transformarnos a nosotros mismos y trabajar en nuestro propósito día tras día. Como parte de nuestra propia transformación, hemos adoptado y adaptado a nuestra operación metodologías ágiles de desarrollo de software. Esto nos ha permitido abrazar la innovación a través de una dinámica ágil de desarrollo e implementación de productos, servicios y experiencias tanto pedagógicas como tecnológicas. Como resultado de esto, en los últimos meses hemos incrementado nuestra oferta de valor. Nuestros servicios de planeación de transformación educativa permiten definir la estrategia y el plan de acción a seguir, definiendo directrices a diferentes niveles. Después, el desarrollo profesional docente, potenciamos el talento de los docentes al enfocarnos en el desarrollo de las habilidades digitales necesarias para los procesos de aprendizaje y enseñanza de estos tiempos. A la par, mediante el coaching educativo, acompañamos en su camino de transformación a directores y docentes, brindando una guía personalizada y un compromiso mutuo de los resultados. Con nuestros servicios de ciudadanía digital, desarrollamos la parte humana, ética y responsable de alumnos y docentes. Por otro lado, mediante el pensamiento computacional, nos enfocamos en desarrollar y potenciar el pensamiento y habilidades necesarias para ser personas activas en este mundo digital y poder hacer uso de la tecnología de una manera inteligente. Sin dejar de lado la tecnología, contamos con servicios de implementación técnica que garantizan el éxito de proyectos de implementación de Google Workspace for Education. Y por último, tenemos el equipamiento educativo, con el que ponemos a disposición todos los dispositivos y equipamientos necesarios para sustentar dicha transformación educativa. Todos estos productos, servicios y experiencias conforman un abanico amplio de soluciones a necesidades reales, tácitas y latentes de alumnos, docentes, padres de familia, instituciones académicas y organismos del gobierno. Juntos, transformando el futuro de la educación. En Digital Family estamos convencidos de que parte importante de la ecuación para transformar la educación escolar, además de la visión y cultura de los centros educativos y de su comunidad, de las experiencias de aprendizaje para los estudiantes y de la integración tecnológica, es el desarrollo profesional docente. También estamos conscientes de que las y los profesores tienen un gran compromiso para formar ciudadanos integrales que sean capaces de adaptarse a un mundo dinámico y capaces de construir para hacerlo un lugar más habitable. Es por eso que desde hace ya nueve años hemos decidido sumarnos a esta misión. Nos gusta diseñar y desarrollar propuestas educativas en conjunto que impulsen a docentes del sector público y privado a utilizar herramientas tecnológicas en su práctica profesional. Sin embargo, creemos que no se trata de usar tecnología solo porque sí, sino que debe cumplir con un propósito y es que facilite y o potencie el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, que facilite la gestión de sus actividades cotidianas. En este sentido, consideramos que no hay una mejor tecnología per se, sino que la mejor elección dependerá de lo que se pretenda lograr. Para ello, consideramos que sí conviene conocer opciones y saber utilizarlas. Como equipo, nos apasiona ayudar en este proceso. Pensamos mucho como estudiantes y en los estudiantes, así que también nos entusiasma proponer alternativas pedagógicas para ponerlos en contacto con los contenidos. Buscamos que sean suficientemente significativas de tal forma que, además de la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades, promuevan el amor por el aprendizaje durante toda la vida. Metodologías como gamificación, aprendizaje basado en proyectos, design thinking, aula invertida, diferenciación, aprendizaje basado en casos, aprender haciendo y demás. Adicionalmente, reconocemos la importancia de impulsar el desarrollo de estas disposiciones y habilidades tan necesarias para las demandas del siglo XXI. Sabemos que ya no basta con adquirir conocimientos fácticos o simplemente memorizarlos, sobre todo cuando podemos acceder a ellos fácilmente desde la web. Nos interesa que las y los educadores creen situaciones y establezcan las condiciones necesarias a fin de que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos, pero que además tengan oportunidades para trabajar colaborativamente, para comunicarse entre sí y expresar sus ideas al mundo, para resolver problemas, para pensar críticamente, para tomar decisiones basadas en información y experiencias, para ser creativos, curiosos, muy apasionados y un largo etcétera. Platícanos César, ¿cómo lo hacemos? Creemos que hoy más que nunca es necesario ofrecer alternativas que permitan a los y las docentes formarse a su ritmo en el uso de herramientas digitales, la aplicación de metodologías activas y el desarrollo de habilidades del siglo XXI. En Digital Family contamos con una serie de capacitaciones que hemos impartido de manera presencial y virtual, como capacitaciones en Google Workspace for Education, bootcamps de certificación y capacitaciones en metodologías activas. Para todas ellas, trabajamos con las instituciones para entender el nivel de madurez de integración de tecnología y hacer un programa de formación con ellos. Con mucha emoción, les quiero compartir que en Digital Family estamos trabajando para ofrecerles una plataforma con diferentes cursos a su disposición, pensados tanto como para instituciones educativas que buscan ofrecer capacitación de calidad a su plantel docente, como para maestros y maestras que estén interesados en actualizarse y en adquirir nuevas habilidades. Para nosotros es muy importante que puedas encontrar en ellos contenidos de calidad en un formato sencillo de comprender y completar, que tengas la oportunidad de administrar tu propio proceso de aprendizaje de la forma que mejor se adecue contigo. Encontrarás una rica variedad de materiales didácticos e instrucciones que serán congruentes con el tipo de contenido que estés revisando. Videos, presentaciones dinámicas, puzzles, cuestionarios y actividades ludificadas diseñadas en plataformas innovadoras muy utilizadas en el ámbito educativo facilitarán tu aprendizaje en temas relacionados con la educación, ciudadanía digital y habilidades digitales. Por otro lado, los tutoriales dinámicos te llevarán de la mano para que logres dominar las herramientas educativas más actuales. Todo, mientras colaborando y socializando con otros docentes, creas productos integradores que sean útiles para tu labor docente. Que vayan más allá de tu trabajo realizado durante el curso y que logren ser aprovechados por ti, tus estudiantes y toda tu comunidad educativa. Al finalizar alguno de nuestros cursos podrás hacer cosas como diseñar y desarrollar clases utilizando herramientas y plataformas digitales para potenciar el aprendizaje de tu alumnado y el desarrollo de sus habilidades para el futuro. Aprovechar las funciones de las herramientas digitales para facilitar, agilizar y eficientar tu trabajo docente. Administrar clases desde espacios digitales que se adecúen a diferentes estilos y canales de aprendizaje. Y utilizar herramientas digitales para diseñar materiales didácticos y actividades significativas e interesantes para tus estudiantes. Eso, entre muchos otros aprendizajes. Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para enterarte cuando nuestra plataforma de cursos esté disponible. No pierdas la oportunidad de ser una de las primeras personas que complete una de nuestras capacitaciones. Sin embargo, no es todo lo nuevo que se avecina relacionado con el desarrollo profesional docente. Seguimos actualizando nuestros servicios y redes sociales para ofrecerte contenidos sobre ciencias de la computación, nuevas herramientas digitales didácticas y lo último en metodologías educativas. Como hemos visto, el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos que nos ayuden a interactuar con los medios de comunicación y tecnologías digitales es una parte esencial de nuestra labor en Digital Family. Un servicio que nos ayuda a enriquecer esta fase de capacitación es el coaching para actores educativos. Un servicio altamente personalizable que ofrecemos a las escuelas que buscan enriquecer estos esfuerzos que han emprendido respecto a la integración tecnológica con fines educativos. Reconociendo que la apropiación de las herramientas digitales es distinta en cada uno de los centros educativos, una parte esencial de nuestra labor es acompañar este proceso a través de un servicio totalmente personalizado en función de las necesidades y características de la institución, encontrando nuevas soluciones a problemas comunes de integración tecnológica. Y lo que resulta más importante, haciendo copartícipes de esto a los propios integrantes de los centros educativos que reciben este acompañamiento. El servicio de coaching en Digital Family nos ha permitido encontrar más y mejores soluciones para las escuelas con las que trabajamos, llevando más lejos la capacitación impartida y logrando incidir en la creación de entornos de integración tecnológica más eficientes y seguros de la mano de docentes y líderes educativos. Esto sin duda ha resultado sumamente gratificante. No obstante, me atrevo a decir que el aspecto más enriquecedor de este servicio para nosotros como aliados ha sido la oportunidad de conocer diversas realidades sobre el acontecer diario de las escuelas. A partir del involucramiento a profundidad en las necesidades respecto a la integración tecnológica y la búsqueda constante de soluciones para optimizar la integración de estas herramientas dentro y fuera del aula. Esta alianza con las escuelas a través del servicio de coaching es sin duda un aspecto que nos sigue permitiendo mejorar el nivel de nuestro acompañamiento y establecer lazos de confianza y co-creación con los docentes y líderes educativos con los que trabajamos, buscando estar siempre a la vanguardia para que nuestro rol como coaches empodere a más personas para emprender una transformación educativa a profundidad en sus instituciones. Una de las vías para seguir trabajando en la calidad de nuestro servicio de coaching ha sido la certificación de nuestros coaches dentro del programa Certified Coach de Google for Education. Gustavo, platícanos un poco de tu experiencia como coach certificado de Google. Hola, mi nombre es Gustavo Mañón y soy coach certificado de Google for Education. Comparto con ustedes un poco sobre mi experiencia al trabajar uno a uno con los educadores. Es fascinante ver cómo la chispa de los docentes los empujan secretivos y valientes para abordar los desafíos del aula que cada uno presenta según su contexto y van avanzando poco a poco para incorporar tecnologías que les ayudan a potenciar sus intervenciones pedagógicas generando un impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No es común que los docentes estén dispuestos a moverse de su zona de confort para implementar nuevas estrategias que involucren el uso de herramientas tecnológicas que acaban de conocer o explorar. Sin embargo, con el trabajo constante y al ver los resultados quedan convencidos de que muchas veces al moverse del punto en el que se encuentran llega a generar experiencias emocionantes y aprendizajes significativos cambiando totalmente la mentalidad que tenían. Ahora, una parte importante del trabajo en coaching es buscar que los estudiantes desarrollen habilidades fundamentales para el uso impactante de la tecnología como trabajar en parejas o grupos pequeños, dar retroalimentación a sus compañeros sobre trabajos presentados en clase, moldear su discurso según su audiencia al compartir ideas, elaborar, perfeccionar, analizar y evaluar sus ideas o soluciones para mejorarlas, usar evidencia para obtener conclusiones y planificar y seguir pasos para alcanzar una meta. Una parte que disfruto mucho del trabajo en coaching es ver cómo los educadores se convierten en personas más preparadas para abordar desafíos de forma más inteligente, rápida y colaborativa. Debido a que su argumentación al diseñar una estrategia no solo es cualitativa, también no es cuantitativa, ya que sus intervenciones tienen datos e información que respaldan cada idea, animando a los demás docentes a incorporar tecnologías educativas en sus clases. Los medios digitales y la tecnología continúan evolucionando a un ritmo acelerado, brindando oportunidades extraordinarias, así como desafíos reales para niños y jóvenes. Los niños y los adolescentes usan el inmenso poder de Internet y la tecnología móvil para explorar, conectar, crear y aprender en forma que nunca antes imaginamos. Con este poder vienen dilemas éticos y retos desafiantes, como el acoso cibernético, el discurso de odio, violaciones a la privacidad, distracción digital y más. Esto está surgiendo y teniendo impacto tanto en escuelas como en casa. La ciudadanía digital desde la educación es una habilidad fundamental para el aprendizaje y para la vida. A medida en que las líneas entre vida digital y real se fusionan, debemos preparar a jóvenes para aprovechar el poder de la tecnología, para la participación responsable y el compromiso activo. En Digital Family reconocemos que nuestros hijos y alumnos necesitan habilidades de ciudadanía digital para poder participar plenamente en sus comunidades y tomar decisiones inteligentes en línea y en la vida. Nuestro enfoque de ciudadanía digital busca ser integral, en concordancia con la persona y ser una guía para que los usuarios de tecnología poco a poco nos convirtamos en ciudadanos digitales inteligentes en un mundo cada vez más conectado. En Digital Family transmitimos la ciudadanía digital a través de tres pilares estratégicos. Protégete a ti y protege a otros, que les da la posibilidad de navegar de manera segura, consciente en internet, teniendo la noción de los riesgos que existen, pero sobre todo, en qué manera podemos evitar caer en ellos, tanto con precauciones como con acciones. Respétate a ti y respeta a otros, les dará la posibilidad de usar su propia voz y acreditar debidamente a los creadores de contenido que comparten. Hacer discretos con la información confidencial, sensible y privada de los demás. Publicar lo que felizmente leería en una asamblea escolar. Saber que la persona real está en el extremo receptor de todo lo que publica. Finalmente, aprende y aprende con otros. Tiene que ver con el análisis de información obtenida en medios de comunicación y sobre todo con el hecho de que podamos generar conocimiento significativo con esta información de manera colaborativa. Aprende y aprende con otros. Es aprender todo lo que tiene que ver con nuevos alfabetismos, nuevas habilidades. Y se trata de este círculo virtuoso que nos permite seguir aprendiendo todos los días y construyendo ese aprendizaje con otros. Andrea, ¿nos puedes compartir más sobre cómo desarrollamos la competencia de ciudadanía digital desde la educación en Digital Family? Hemos trabajado con distintos niveles educativos para abordar así la ciudadanía digital como elemento central en la implementación de la tecnología. Iniciando con primaria baja, hemos implementado temas relevantes y actuales como el balance de medios que ayuda a los estudiantes a mejorar su bienestar teniendo un equilibrio entre el uso de dispositivos y la actividad física y recreativa. También abordamos temas como identidad y comunicación dentro del mundo de Internet, el cual ayuda a encontrar el sentido de pertenencia y prevenir situaciones digitales de riesgos, entre otros temas de importancia. Todo esto lo hacemos desde el más reciente miembro del equipo, QD5. ¿Y quién es QD5? Se preguntarán. Es un pequeño y amistoso robot con una personalidad curiosa e interesada por el comportamiento humano, lo cual tiene sentido, ya que su nombre significa Curious Digital Learner. Esto hace de este personaje el mejor compañero de aventuras digitales. Por otro lado, en Primaria Alta revisamos temas similares a un nivel más reflexivo. Esto lo hacemos desde un divertido curso basado en videojuegos que les son familiares, haciendo así auténtica la conversación, en los cuales les explicamos cada concepto relacionado a la ciudadanía digital con ejemplos que ellos conocen y pueden asociar de una manera práctica y sencilla mientras hablan su propio idioma y resuelven sus dudas acerca del mundo de Internet. Y por supuesto que no nos olvidamos de secundaria y bachillerato, para los cuales creamos talleres basados en dinámicas reflexivas que permitan al estudiante replantearse su paso por el mundo digital y el tipo de información que consumen, más el cómo la comunican en medios digitales y la usan en el ámbito académico. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, en Digital Family sabemos que la tecnología y los entornos digitales se han vuelto parte del día a día de nuestros hijos y estudiantes, que el futuro pinta para volverse tecnológico, creativo e innovador. Nos interesa que los jóvenes y niños estén preparados para las demandas del presente y del futuro, así como que desarrollen un pensamiento crítico que apoya la seguridad y bienestar de cada uno de ellos. El mundo digital es una comunidad que se alimenta de las interacciones de cada uno de nosotros y puede llegar a ser un lugar seguro si nuestros hijos y estudiantes y, por supuesto, nosotros, docentes y padres de familia, nos involucramos en ser ciudadanos digitales responsables. El pensamiento computacional ha sido considerado como un nuevo alfabetismo y la quinta C de las habilidades necesarias para el siglo XXI. Para Digital Family, estas son razones de peso para integrar el pensamiento computacional como parte de nuestra propuesta de valor. Y buscando una forma singular de hacerlo, decidimos enmarcarlo desde el enfoque de Project Zero con Agency by Design, con la metodología que proponen como aprendizaje centrado en el hacer, puesto que brinda una perspectiva de comprender la robótica, la fabricación digital o cualquier actividad que surge en un makerspace desde la perspectiva del uso que le damos a las creaciones de la vida cotidiana. Consideramos que aprender cada uno de los elementos que constituyen el pensamiento computacional, tales como la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción y la elaboración del algoritmo, le brindarán al aprendiz una nueva forma de comprender su mundo y los sistemas que lo constituyen. Las rutinas de pensamiento de Agency by Design buscan fomentar la capacidad que tenemos para comprender la forma como está diseñado nuestro entorno y darnos cuenta que pertenecemos y convivimos con la creación de objetos y sistemas que nos facilitan la vida. Son estrategias didácticas que nos permiten visibilizar la manera en que pensamos y cómo asimilamos el mundo. Por ejemplo, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas son ya parte vital de nuestro día a día. Es muy sencillo para nosotros decirle a nuestro asistente personal, como puede ser bien Siri o el asistente de Google o Alexa, que nos dé el estado del clima, que nos diga nuestra agenda del día y, ¿por qué no?, que encienda la cafetera cuando decimos buenos días. Estas no son cosas ya de los supersónicos. Es algo que se puede hacer de manera muy sencilla, pero para ello debemos de comprender cómo funciona el pensamiento computacional y la programación y empezar a practicar con ejercicios sencillos como lo puede ofrecer a WorkCode o CS First, que son pequeñas experiencias de aprendizaje que nos van a dar una idea mucho más clara de cómo funcionan las cosas y la tecnología para que funcionen para nuestro servicio. Lo que queremos compartir con ustedes es que entendemos el pensamiento computacional como una esfera más de nuestra vida cotidiana y que nuestros talleres están enfocados en la construcción de una ciudadanía digital comprometida con la generación de ciudadanos digitales. Están completamente enfocados a la práctica desde un marco de instrucción que retoma las cinco es que son el Engage, el Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, Motivación, la Exploración, la Explicación, la Elaboración y la Evaluación. En Digital Family no solo nos conformamos con desarrollar una habilidad para la vida cotidiana, sino que también ofrecemos contenidos para integrarlo a la computación física por medio de un MeoMeo o con Robótica Maker para la solución de problemas y habilidades para el siglo XXI para el futuro, con Bookie de Baú. O podemos integrar también actividades por medio del Steam con kits como Spike de Lego en educación básica, media superior y en cualquier edad. La verdad es que son actividades sencillas y muy divertidas. Pero ¿por qué no nos cuentas más, Joseph, sobre cómo estos kits nos permiten desarrollar la creatividad? Claro que sí, Soch. El desarrollo de la creatividad y la generación del aprendizaje son ejes fundamentales en nuestro equipo. Para poder lograr estos objetivos nos hemos apoyado con diversos recursos, los cuales pueden ser implementados bajo distintas modalidades de estudio. CS First es una iniciativa de Google, la cual consiste en un currículum académico de ciencias computacionales para el aprendizaje, la enseñanza y la generación de código de forma más fácil. A través de distintas lecciones podemos crear historias, videos musicales, animaciones, videojuegos y un sinfín de recursos interactivos mediante la interfaz de desarrollo Scratch, la cual ya viene integrada a la plataforma. El pensamiento computacional no siempre está ligado a la conectividad o a los dispositivos, por eso hemos decidido integrar la hora del código. Este movimiento está pensado para llevarse a cabo en aulas de tecnología, junto con aquellos espacios que no poseen de una conectividad. La hora del código está dirigido a participantes de todas las edades, sin importar su nivel de experiencia en ciencias de la computación. Todas las personas podemos aprender los conceptos básicos de la programación, los cuales nos ayudan a desarrollar habilidades tales como la resolución de problemas, el uso de la lógica e incrementar nuestra creatividad. La educación Steam puede extenderse más allá del desarrollo de aplicaciones. Podemos desarrollar experiencias con los objetos que nos rodean, por eso hemos decidido incorporar instrumentos que nos encaminen hacia esta finalidad. Buki es una herramienta que integra una plataforma de robótica maker, con la cual podemos crear robots de material reciclado. Las niñas y los niños se divierten al crear sus primeros objetos automatizados, los cuales les devuelven datos que más adelante pueden ser analizados. Bajo este escenario se adquieren habilidades maker, se fomenta la toma de decisiones y el entendimiento de temas tales como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Algunos materiales tienen la capacidad de conducir electricidad y esta puede ser de gran utilidad para el aprendizaje Steam. Electronic Cats creó una tarjeta electrónica llamada Meow Meow. Este dispositivo maximiza esta cualidad porque puede emplear objetos cotidianos tales como los limones, las manzanas, la salsa katsu, los lápices, entre otros materiales para ser utilizados como paneles táctiles, los cuales son detectados como un ratón o un teclado al momento de conectar la tarjeta a una computadora. Por último, les presentamos a nuestro más reciente aliado. Se trata nada más y nada menos que de Lego Education. Esta división posee una gran variedad de productos para incrementar la productividad. Entre ellos, nos hemos enfocado en el kit Spike. Dicho set tiene la particularidad de intercambiar componentes que son muy fáciles de utilizar, dando como resultado una infinidad de objetos que son programados mediante bloques o bien, de forma directa con el lenguaje de programación Paito. Hola. Uno de los ejes primordiales para adoptar con éxito el entorno de Google Workspace for Education es el que corresponde a la implementación técnica y en DigitalFamily estamos conscientes de que este proceso representa un gran reto para las instituciones educativas. Por ello, dentro de nuestra oferta de valor, hemos desarrollado un catálogo de servicios en tecnologías de la información que cuentan con todo lo necesario para el aseguramiento de un proceso de implementación exitoso. Lo anterior abordado no solo desde la parte técnica, ya que nuestra metodología integra en una visión global la configuración de los servicios y recursos de la consola de Google sin olvidar la parte pedagógica con el objetivo de que desde la configuración inicial tu institución utilice las mejores prácticas que permitan sacar el máximo provecho de las herramientas educativas y donde tanto estudiantes como profesores cuenten con un entorno educativo seguro y adaptado a las necesidades particulares de tu institución. Asimismo, contamos con el equipo humano experimentado para ayudarte no solo en la implementación inicial. Si cuentas con una instalación ya existente, podemos ayudarte a auditar tus servicios, la seguridad, el cumplimiento, así como el uso y la adopción de herramientas con informes sencillos. Por otra parte, si lo que necesitas es migrar desde Google Workforce Pay for Education o desde un entorno diferente, toda la información de correo o aquella esencial para tu organización, bastará con una verificación de compatibilidad previa para que nuestro equipo te ayude a asegurar este proceso y que se lleve a cabo sin ningún contratiempo. Otra de nuestras soluciones claves es el aprovisionamiento que te permitirá actualizar la información en el dominio de Google Workforce Pay for Education desde el protocolo ligero de acceso a directorio utilizando Google Cloud Directory Sync y G Suite Password Sync. Con ello, la automatización nos permite eliminar los errores y reducir el tiempo en la solución de aprovisionamiento de usuarios masivos. Te apoyamos en la gestión de Chromebooks para el equipamiento de tu institución ya que son parte esencial del entorno de Google Workforce Pay for Education al ser un dispositivo seguro y adaptado al 100% a la plataforma educativa. Además, le permitirá a tu equipo técnico gestionar las aplicaciones y extensiones aprobadas por tu institución para que tus estudiantes y profesores no tendrán que preocuparse por descargar aplicaciones no deseadas. Con todo lo anterior, te ofrecemos además asistencia y servicio desde el enrollment hasta el soporte de aspectos técnicos para que tus equipos encuentren en las mejores condiciones de servicio. Finalmente, nuestro servicio de soporte técnico para Google Workforce Pay for Education brinda asistencia a las organizaciones ante fallos de la plataforma o de los equipos totalmente centrado en el entorno educativo y puedes integrarlo a tu plan estratégico de tecnologías de información. Entre estos servicios de soporte se integran la consultoría, la migración, el aprovisionamiento y la capacitación. Ahora Rocío nos compartirá un poco de cómo hacemos y qué integra cada uno de nuestros servicios de TI. En Digital Family, los servicios de tecnología de información, al ser uno de los ejes primordiales en la implementación de Google Workspace for Education, colaboran de manera fundamental en cada uno de los proyectos que se llevan a cabo. Para cumplir con los requerimientos que se presentan en los proyectos, se ha diseñado un conjunto de servicios que permiten seguir el proceso del proyecto así como medir su avance. Para facilitar la comprensión, hemos organizado nuestros servicios en seis clasificaciones. Implementación ¿Has pensado en usar Google Workspace for Education pero no estás seguro de dónde o cómo comenzar? En Digital Family brindamos el servicio de la implementación de esta maravillosa suite teniendo como objetivo la configuración inicial para tu escuela o institución, cuidando cada aspecto técnico de la consola de administración, basándose en las mejores prácticas para asegurar una correcta planeación, administración y operación desde el inicio. Auditoría Si tu escuela o institución ya usa Google Workspace for Education pero sientes que no se está aprovechando al máximo o deseas mejorar los procesos como adopción, colaboración, seguridad o mejoras en el uso de la suite, nosotros te podemos ayudar con servicios de auditoría en el cual realizamos una profunda revisión del dominio de la suite y los cumplimientos de las mejores prácticas para brindarte información clara y esencial. Migración Si tienes datos como correos, archivos, calendarios, contactos, funcionando o almacenados en otra plataforma digital, ya sea unos cuantos o una cantidad considerable y requieres usarlos desde la suite de Google Workspace for Education, tenemos entre nuestros servicios de TI la migración de datos de distintas plataformas hacia la suite, la cual realizamos de manera confiable y transparente, basándonos en mejores prácticas y estándares de seguridad para que tengas tu información en un solo lugar. Aprovisionamiento Actualmente, en casi todos los lugares de trabajo, los usuarios tienen acceso a diversas plataformas y herramientas digitales con las que se trabajan, lo cual es necesario, pero recordar el acceso al usuario, el correo o las contraseñas de estas distintas plataformas suelen ocasionar un caos en los usuarios y más en los administradores de TI, pero tenemos una gran solución para estos casos. El aprovisionamiento permite actualizar la información en el dominio de Google Workspace for Education desde su entorno LDAP, usando Google Cloud Directory Sync y G Suite Password Sync para evitar errores y reducir el tiempo en el proceso de aprovisionamiento de usuarios. Soporte técnico Como Google for Education Partners, somos una familia sumamente capacitada que nos encanta aprender para estar a la vanguardia de las últimas tecnologías y lanzamientos. En el equipo de TI estamos para ayudarte e ir paso a paso contigo con las situaciones técnicas que se presenten en cualquiera de los procesos o proyectos que se llevan a cabo en tu escuela o institución, ya sea fallos, dudas, sugerencias o simplemente deseas conocer más sobre la suite o herramientas digitales que usas. Gestión de Chromebooks Durante el transcurso del 2020 y este año, estudiantes, maestros, padres de familia y todo trabajador de institución educativa hemos enfrentado retos educativos gracias al uso de las Chromebooks. Muchas de estas instituciones educativas han implementado sistemas de educación a distancia de manera exitosa. En Digital Family ofrecemos asistencia y servicio desde el enrollment hasta el soporte técnico para que los equipos se encuentren en las mejores condiciones de servicio. Una parte esencial de nuestra misión como organización, además de los servicios descritos hasta este punto, tiene que ver con una transformación integral de las instituciones educativas a partir del uso responsable y crítico de tecnología. Muchas veces la integración de dispositivos tecnológicos a las dinámicas de trabajo, de enseñanza y de aprendizaje no resulta lo que se espera y nos damos cuenta de que la innovación no es esta ruta lineal que planificamos al inicio. En el camino encontramos retos y muchas veces aprendemos mediante el ensayo y el error, lo cual resulta poco eficiente. A través de nuestro servicio de planeación de la transformación educativa, buscamos que esta ruta de innovación sea para las escuelas más segura y eficiente y que sobre todo nos permita llegar a soluciones que la institución educativa realmente necesita. Muchas veces al emprender el camino hacia la transformación educativa caemos en el error más común, creer que la tecnología por sí sola solucionará todos nuestros problemas. En la planeación de la transformación educativa nos ocupamos de diseñar mano a mano con cada una de nuestras escuelas un plan estratégico que contemple a cada uno de los elementos del marco de transformación de Google for Education. Desarrollo profesional, cultura, tecnología, financiamiento y sustentabilidad, integración de la comunidad y aprendizaje. Cada uno de estos elementos suma al proceso de transformación y lo que es más importante, equilibra los esfuerzos para que este camino involucre a toda la institución y permita que la innovación enriquezca cada uno de los procesos que suceden en el centro educativo, no solamente dentro del aula. A través de este servicio, planificamos objetivos a uno, tres y cinco años que nos permitan construir una proyección del camino de transformación que seguirá la escuela, de forma que cada actor educativo sepa qué se espera de él y sobre todo cómo lo vamos a acompañar. La planeación de la transformación educativa permite a la escuela replantearse elementos de su filosofía institucional tan importantes como lo es la visión respecto a la tecnología, de manera que los esfuerzos que de ahí se desplieguen sumen a los elementos del marco de transformación. Sin duda, es uno de los servicios más enriquecedores tanto para Digital Family como para las escuelas con las que trabajamos, ya que nos permite acompañar procesos de transformación únicos en cada escuela desde su origen. Cuéntanos, Margaret, cómo lo logramos. Gracias, Annie. Me emociona mucho hablar de transformación porque transformar es mucho más que cambiar. Implica un proceso integral de la comunidad educativa como tú bien lo describes. Sabemos que las instituciones buscan cambiar, invierten esfuerzos en hacer. En nuestra experiencia, es un proceso que no es fácil. Implica unir voluntades, visualizar metas, coordinar esfuerzos y trazar una ruta en la que caminen todos juntos. Esos retos son aprendizajes que nos llevarán y nos acercarán a la meta. ¿Cómo hacemos que la institución logre transformar? Comenzamos con una evaluación diagnóstica. Este es nuestro punto de partida. Lo hacemos a través de encuestas, entrevistas, observaciones de clases que nos permite conocer el nivel de madurez en el que se encuentran. Durante ese diagnóstico conocemos el perfil de la institución. Después, hacemos un diseño participativo. Invitamos líderes y les ayudamos a imaginar distintos escenarios posibles en donde utilicen la tecnología. Les llevamos ejemplos que los inspiren a pensar cómo pueden adoptar la tecnología a su realidad. Este proceso enriquece mucho a la comunidad educativa. Les permite mirarse desde otro lugar. Les despierta pasiones, les emociona. A nosotros y a ellos nos llena de energía. Y con toda esta experiencia trazamos una ruta. Una ruta con las necesidades y la realidad de la institución. Una vez que esa ruta está trazada, se la exponemos al colegio, los acompañamos y los orientamos a través de varios servicios. Uno de ellos es el desarrollo profesional que de manera individual contribuye a que cada uno se desarrolle y lo hace también para el colectivo. Nos valemos de líderes que preparamos a través del proceso de coaching educativo para que desde dentro ellos puedan marcar ese rumbo que sus compañeros puedan seguir. A la par, hacemos las recomendaciones del equipamiento adecuado. El servicio de transformación es uno de nuestros servicios integrales. Hola, mi nombre es Brenda y soy la responsable de administración y equipamiento en Digital Family. Como parte de nuestro compromiso con la educación y el camino que debemos seguir para transformarla, contamos con una amplia gama de equipo tecnológico educativo cuya principal función es servir como herramienta de apoyo para habilitar mejores resultados de aprendizaje para docentes, administradores y profesionales de TI que así puedan potencializar el proceso de aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Los productos educativos y licencias que ofrecemos nos permiten acercar a las instituciones educativas, herramientas que facilitan a los maestros desbloquear el potencial de cada estudiante, facilitando sin duda a los docentes la integración de la tecnología en sus clases mientras efectúan la transición a la enseñanza digital. En Digital Family tomamos en cuenta los parámetros técnicos como lo son peso, duración de la batería, caída de la pantalla, pero también es muy importante para nosotros la robustez del equipo así como el servicio al cliente y el soporte técnico. Nuestro foco es ofrecer los más avanzados equipamientos para la educación que ayuden a crear entornos de aprendizaje personalizados a la vez de cooperativas, entornos flexibles para adaptar las clases a la diversidad y necesidades de cada alumno, productos fáciles de usar que ayuden al profesorado a alcanzar sus metas. La tecnología no sustituye la enseñanza y eso lo sabemos muy bien, pero sí puede mejorar los procesos de aprendizaje en todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la universitaria. Las Chromebooks son dispositivos basados en la web que se pueden compartir y usar para acceder a internet, apps enriquecedoras y potentes extensiones. Con las actualizaciones automáticas y la seguridad de varias capas, las Chromebooks siguen mejorando mucho tiempo después de comprarlas. Con las herramientas adecuadas, los alumnos pueden lograr cualquier objetivo. Es por eso que las Chromebooks han sido creadas como dispositivos sencillos y seguros que se pueden compartir y que tanto profesores como alumnos pueden usar para crear contenido y colaborar. Son una herramienta para el descubrimiento, la creatividad y la colaboración tanto en línea como sin conexión. Puedes abrir nuevas puertas al aprendizaje y a la creatividad. También hemos incorporado a nuestra cartera de productos alternativas de equipamiento para facilitar el aprendizaje híbrido y con ello los estudiantes verán las clases mejor que si estuvieran en el aula gracias a las cámaras y micrófonos profesionales. Nuestra amplia gama de equipo cubrirá las necesidades de todo tipo de aulas pequeñas, medianas o grandes. Por último, ofrecemos equipamiento para facilitar el desarrollo de habilidades del futuro en niños de 8 años o más mediante experiencias de aprendizaje autodirigido haciendo robots con materiales que puedes encontrar en tu casa como cartón. Estos son los Carbots. También desarrollar sus habilidades Steam con Lego for Education. Convertir los objetos cotidianos en paneles táctiles haciéndolos interactivos a través de la tarjeta Meow Meow. Nos enorgullece este año la propuesta de equipamiento y nos encantará trabajar en conjunto para ofrecer las mejores opciones a sus necesidades. Ahora, mi compañero Martín nos puede compartir las bondades de Chromebook App Hub, útil para obtener información sobre las aplicaciones de Chromebook y las ideas de actividades para la escuela. Claro que sí, Brenda. Chromebook App Hub o el Centro de Aplicaciones de Chromebook es un recurso online que ayuda a educadores, administradores y desarrolladores a trabajar juntos para aprender sobre las aplicaciones de Chromebook y brindar ideas de actividades para las escuelas dando pie a aprovechar al máximo el uso de las Chromebook en el aula. ¿Cómo es que trabajan juntos los educadores, administradores y desarrolladores? Los educadores pueden descubrir aplicaciones para sus asignaturas y poder compartir cómo usar estas aplicaciones en sus aulas inspirando a otros a utilizarlas en sus clases. Los administradores de IT pueden identificar las herramientas útiles para sus escuelas y la construcción para la educación junto con las políticas de la escuela y las secretarías de educación. Por último, los desarrolladores pueden acercarse a los educadores y ayudarlos a entender los beneficios de usar dichas aplicaciones. Todo este trabajo colaborativo nos lleva a que las y los estudiantes obtengan una alta calidad en las aplicaciones, herramientas que los enganchen, instrucciones claras y seguras que fomentan su formación al máximo, además de contar con la seguridad y confidencialidad necesaria del uso de las aplicaciones. Dentro de Chromebook App Hub podemos encontrar un sinfín de aplicaciones diseñadas para el aprendizaje que nos ayuden e inspiren a lograr cualquier objetivo. Podemos encontrarlas en distintas categorías como por el tipo de aplicación, el rango de edad, por asignatura y grado y demás categorías que facilitan al educador a encontrar la mejor aplicación y herramienta dentro del aula y para el aprendizaje de las y los estudiantes. También podemos explorar ideas y aplicaciones que nos lleven más allá que sólo cumplir con objetivos de aprendizaje, sino que al igual inspiran a formar futuros ciudadanos digitales, científicos, desarrolladores y demás. Dichas ideas las podemos encontrar al igual en distintas categorías como por tipo de idea, tales como el pensamiento crítico, comunicación, la colaboración, por materia como es ingeniería, ciencias sociales, artes y demás materias. También puede ser por rangos de edad y por el objetivo de aprendizaje, como puede ser analizar, interpretar datos, el dominio de idioma y más objetivos. Es un recurso que nos motiva y apoya a seguir inspirando tanto al educador como a los estudiantes a forjar un camino que no sólo cumpla con los objetivos escolares, sino que cumplan con la formación de valores que los guían a trabajar de manera colaborativa con sus compañeros y familia hacia un mundo mejor. Google for Education trae lo mejor de Google a la educación para ayudar a transformar la enseñanza y el aprendizaje. En Google Workspace for Education encontramos herramientas para potenciar las habilidades de cada líder educativo, permitiéndolo impulsar la innovación continua dentro de su centro educativo, equipar a cada estudiante con las herramientas y habilidades necesarias para tener éxito, así como empoderar a cada educador para ayudar a sus estudiantes a alcanzar todo su potencial. Google for Education evoluciona. Todos los días continuar escuchando y aprendiendo de sus usuarios. Y en Digital Family consideramos este compromiso desde nuestros orígenes y hemos evolucionado cada uno de nuestros servicios para atender estas necesidades. Como ya hemos escuchado previamente, contamos con servicios de transformación y coaching para impulsar a los líderes educativos hacia la innovación, un camino que hoy sabemos no es lineal ni mucho menos rápido. Como sus aliados, logramos trazar la mejor ruta para su institución. La mirada sobre los estudiantes es nuestro motor principal. Desde nuestros inicios, ofrecemos cursos para estudiantes enfocados en las ciudadanía digital y nos dimos cuenta que también era necesario desarrollar los alfabetismos digitales y acercarles el equipamiento que les permitiera aprovechar al máximo las herramientas basadas en web en un entorno seguro y protegido. El foco que como aliados damos a los docentes siempre ha sido para empoderarlos con herramientas sencillas que les permitan integrar de forma genuina la tecnología para desarrollar las competencias necesarias en sus estudiantes y así desbloquear su potencial. Al trabajar en estrecha colaboración con los educadores y con Google for Education, en Digital Family nos tomamos muy en serio esta interlocución y lo demostramos en cada proyecto, en cada docente, en cada intervención educativa al escuchar a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes y por supuesto a los líderes educativos. Esto nos mantiene comprometidos a dar lo mejor de nuestra parte. En nuestro equipo contamos con entrenadores, coaches e innovadores certificados por Google y otras instituciones para mantener nuestro espíritu alineado a este compromiso que Google for Education promueve. Ahora, ¿qué les parece escuchar lo nuevo que Google nos ofrece para este año? Escuchemos a Andrea Elizabeth hablarnos sobre cómo las herramientas pueden ayudar a aumentar la seguridad de los datos, la eficacia de los maestros, la participación de los estudiantes y por supuesto la colaboración con toda la escuela y más. Muchas gracias, Xochitl. Este año Google Workspace for Education nos trae nuevas funciones que ayudarán a los docentes y a los alumnos a comunicarse de manera eficaz. Empecemos hablando sobre las actualizaciones en Google Meet. Algunas de las nuevas funciones que tenemos es la de terminar la llamada para todos. Esto quiere decir que con esta nueva función puedes no solamente salir de la reunión, sino darla por terminada al mismo tiempo para todos. Ahora se podrán silenciar los micrófonos de todos los participantes y también nuestros alumnos podrán reaccionar con emoticones personalizados a lo largo de la clase de una manera discreta y original. Otra de las novedades que se agregarán es la opción de transcribir la reunión. Esta función será solo para las versiones de paga. También me gustaría mencionarle las novedades que han llegado a Classroom, como lo es la edición de textos, la sincronización de listas y la opción de dar seguimiento de la participación de nuestros alumnos de una manera más personalizada. Por ejemplo, teniendo en cuenta las tareas que han subido y la fecha de la última vez que ingresaron a Classroom. Algo genial que beneficia a los alumnos que tienen una conexión de internet limitada es el poder utilizar Classroom sin conexión. Esto quiere decir que los alumnos podrán revisar el material de la clase, subir y crear archivos sin estar conectados a una red de internet y una vez que tengan conexión, estos archivos se subirán a la clase. Es importante que hablemos también de las nuevas actualizaciones en Chromebook. Una de ellas es la función de grabar la pantalla directamente en Chrome. Esta actualización sirve para nuestros alumnos que no les fue posible conectarse de manera sincrónica y puedan ver la sesión al finalizar la clase. También, una de las novedades más fascinantes es la administración centralizada para gestionar flotas masivas de Chromebooks y el poder mantener dispositivos siempre conectados con opción de conectividad inalámbrica de alta velocidad que permitirá conectarse a través de una red de celular. Por último, pero no menos importante, quiero comentarles sobre las nuevas Chromebooks convertibles. Estos nuevos equipos vienen equipados con un lápiz y una pantalla táctil además de contar con cámaras duales. En Digital Family estamos comprometidos a darte a conocer las modificaciones recientes de las herramientas que Google nos ofrece. Muchas gracias. Para finalizar, solo me resta decir gracias. Gracias a quienes se han sumado y formado parte de nuestra historia durante los últimos nueve años. Cientos de historias de aprendizaje en la formación de ciudadanos digitales, competencias, alfabetizaciones digitales y construcción de un mejor internet para todos. Nuestro lema cobra sentido en el día a día, juntos transformando el futuro de la educación y reitera el compromiso hacia líderes educativos, docentes, alumnos, padres de familia y responsables de tecnología a través de una estrecha colaboración hacia el mismo fin. frente a nosotros un futuro que se acelera y un año más invitando que instituciones públicas y privadas que requieran transformarse para cumplir con las expectativas de los estudiantes y evolucionar su metodología se sumen y juntos transformemos el futuro de la educación. Nuestro foco y práctica se centra en demostrarnos como un aliado y trabajar de la mano para lograr los objetivos y como aliados nos sumamos a un equipo como expertos con diversas certificaciones y años de experiencia que en contraste con calidez, profesionalismo, innovación, empuje y compromiso estamos listos para ser equipo. Gracias por unirse con nosotros en un día tan significativo y recuerden que ya sea que estén buscando asesoría, cursos a la medida sobre tecnología e instrucción, ciudadanía digital, coaching educativo, implementación y formación técnica, esfuerzos de habilidades digitales y habilidades del futuro o equipamiento, Digital Family está aquí para apoyar. Muchísimas gracias.